Noticias de la Gobernación Nosotros estamos demostrando una vez más la diferencia entre la oposición y el gobierno bolivariano del Táchira. Estamos con un grupo de gente muy buena que son los estudiantes de la Universidad Bolivariana de Venezuela. Estamos aquí todos unidos y aquí hay un mensaje importante. Aquí todo el mundo está voluntario un día sábado, que podríamos estar en cualquiera de nuestras casas descansando, haciendo mercado. Seguimos todo el mundo, aquí está todo Hidro, Suroeste, veo gente de Trastáchira, incluso tenemos a todas las direcciones de la Gobernación metidas acá. Mercal, Pedeval, Corpoelet, otras universidades. Estamos aquí ayudando a limpiar la universidad después de lo destrozo causado por mercenarios, por paramilitares que se escudan bajo un nombre extraordinario, bajo una universidad nacional experimental del Táchira, que es la UNED. Una universidad, por cierto, pública, una universidad, por cierto, pagada por el gobierno, una universidad, por cierto, administrada por el gobierno, y que personas quieren enlutar ese nombre tan prestigioso y además ese grupo importante de jóvenes que estudian allí. Ayer tuve la oportunidad de hablar con un grupo de ellos, nos reunimos en la residencia, representaron unos proyectos extraordinarios, gente muy noble de estudiantes de la UNED. Claro, sabemos que hay tres, cuatro cabezas calientes de algunos profesores y algunas profesoras que están en contra de la paz, están en contra de la solidaridad, del amor, de la prosperidad del Táchira, de la cordialidad y que apuestan a la maldad, al crimen, al ataque, a la quema, a la violencia. Son el fascismo puro. Pero aquí seguimos trabajando. Bueno, aquí está la demostración. No venimos a herir a nadie, no nos encapuchamos. Aquí están los rostros, porque usted lo identifica en nuestro, que estamos con un rastrillo, con una escoba, con un barretón, una pala, limpiando la universidad bolivariana. Hay otros que están en los vidrios, limpiando vidrios, cortando o podando árboles. Todos estamos trabajando y ese es un mensaje, mensaje permanente de trabajo incluso, de prosperidad. Noticias de la Gobernación.